Me perdí en algún extraño punto entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia, te arrebataste un beso, fue un momento tan bonito Yo no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo en mi labio azul, te quiero de mi mano las caricias Que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi esencial, todo mi mundo y aunque les parezca tu voz Nunca había encontrado a nadie que se te asemeje a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo mi corazón solo a ti 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 Gracias.